Un chico, ¿Ve? Un chico, ¿Ve? Javi Digo que... Y como sabía que te iba a decir de un programa Para que se alargue un poco más el video A los lados, como si fuera pantalla de HD Y... ¿Cómo quitar las líneas, wey? Que... De donde de repente te forma líneas, ¿no? El video Bueno, mueve la cámara Bueno, mueve la cámara Ya vi los... No sé cuántas tienes, vi que tenías algunos Y varias ¡Una de humo! Agárrala, 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 te cubro ¡Ah! 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 ¡No mames! ¡Uy, yo! ¿Pero por qué no me dices? ¡Ah! ¡Ah! Me dieron No se puede, eh Yo lo intenté, no se puede ¡Ah! De verdad, el total media... ¡Así se llama, wey! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Chau! ¡No te olvides! ¡No te olvides! Aquí tienes uno, Dibain Ahí deja, no hay pedo Marquenlo, marquenlo La tienes aquí abajo, en las escaleras, Dibain Y hay otro aquí Ahí tienes uno No mames, no disparé, vale No mames No mames Wey, nos quitaron uno, nos quitaron uno Atrás, ahí nos quitan en boomer Aguas atrás Eso ahí, Rokstar Ahí tienes el boomer, ahí tienes el boomer No, ya lo agarraron wey Estaba lleno wey, mal de verga Corre, 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 corre Mierda, me tiraron Allí me cago Quédate, cabrón Ah no, quítate wey, que no boomer Corre, wey Eh, no tengas mello No, wey, nos vamos a marcar, nos escapamos Cierda Ya lo tenía Atrás, 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 se va Me dieron No, no Perdón Me llega el que tiene el boomer Ahí te había el, mataron Te había Está tirado, está tirado, está tirado Aguas Quédate Quédate, voy a matarlo Tómalo, tomalo, tomalo Ahí hay uno Ahí hay uno ¡Adiós! 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 ¡Está tragado! ¡Está bien rojo, eh! ¡Adiós! ¡Qué pedo! ¡Ah, más que el rosa! ¡Vengo a uno! ¡No, papá! ¡No! ¡No, no sé qué comemos! ¡Eso es de puto, güey! ¡Bien cara, eh, güey! ¡No mames! ¡Me bajó un bolero, güey! ¡Está en el... ¡Está en el spawn, güey! ¡Ahí lo tienes de frente! ¡La Lexis lo tiene de frente! ¡Me mató lejos el mamón! ¡Cállate! ¡Cómo, niña! ¿Cómo me voy a ir? ¡Me mató lejos el mamón! ¿Qué vamos? Pero no, pero dijiste que ibas a... ¿Dónde? Tu mamá iba a venir. No te estés haciendo un trascita. No, 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 no. Déjame jugar ahorita. Sí o no? No se... 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 ¡Ay, hijo de dios! ¡Suelva, güey! ¡La espalda, la espalda, la espalda, la espalda! Uno que se quede en granadas campeándole Ahí voy para ganar ¡Una de humo! Sí, gracias, de nada, ya saben ¡Vamos la bala! No hay pedo, tenía hambre Aguanten los adventureros, no se vienten, no se vienten Para no cambiar el respawn Ahí hay dos, está bien Tienen las granadas, ¿tienen granadas, no? ¡Me vieron! ¡Sí, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Vamos la espalda, güey! ¡Múganse rápido, la espalda! ¡Alexis, cubre los ahí de enfrente! Pero se lo robé wey, no fue mi intención wey Uy me lo robé wey No mames wey, pin celeste ¡SALCA UNA GRANADA! Aventus era el Aventus Si tu no eres Alexis, perdón, ya vi quien era el Aventus Marca, 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 les llega la marca Me acordamos ¡Si joder! ¡Eeeeh! 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 ¡Estando bien! ¡Que lleguen así que no se quejen si puedo mal! ¡Eeeeh! 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 Que no mamen que no he considering Que no tiene likes de matar ¡Eeeeh! ¡Unyo! Pero ya la tenía Memory The Y ya la pasará ¡Unyo! Esta bien rojo wey, dilo en a la marca ¡AAGGGHHH! ¡GIH yang!!! ¡GUOLYu! ¡GUIL Upper Estamos presenciando los estartores de la humanidad.